¿Qué es la interpretación de los trabajadores? El Ministerio otorgaba el seguro de octubre-abril y el BPS interpretaba que el beneficio empezaba a correr a partir del 1 de octubre adelante y prácticamente el 80% habíamos cesado todo antes de octubre y por eso era la difícil situación que se vio. Bueno, gracias a Dios eso se pudo solucionar y bueno, hoy tenemos un gran porcentaje que ya sale ahí llegando el mensaje a través del BPS y ya hay pago confirmado a partir del 18. Y aquellos compañeros que todavía no le han llegado, bueno, a correr de esta semana y la semana que viene se van a ir confirmando los pagos y bueno, hasta llegar al 100% de los compañeros que tengan derecho al seguro de paro. ¿Seguro especial por 6 meses, Marcelo? El seguro especial por 6 meses, exactamente. ¿Perspectivas entonces de que terminado ese tiempo la actividad vuelve a ser normal? Y esperemos que sí, esperemos a ver de qué forma ayuda el clima. A veces hay zafras que se adelantan y otras atrasas. Bueno, esperemos que las lluvias que se están dando en este momento son apropiadas. Bueno, y eso acelera un poco a la madurez de la fruta y que se desarrolle mejor y eso puede ayudar a que la zafra se adelante un poco más. Marcelo, ¿cuántos son los obreros o trabajadores que acceden a este beneficio? Y promedialmente, ¿cuánto colaría cada uno de ellos? Y vos tenés un promedio de 8 hasta 16.000 pesos y un promedio hasta de 20. O sea, hay un abanico bastante amplio donde el centro anda alrededor de 12.000 pesos. Lo que nosotros le calculamos era alrededor de 5.000 personas y bueno, esperemos a partir de que se expliquen a partir de la otra semana a todos los trabajadores, identificando si algún trabajador quedó excluido y bueno, ver de qué forma se puede ir colaborando para solucionar esta problemática.